Este domingo 15 de septiembre a la una de la tarde se enfrentarán Universitario de Deportes versus el club Alianza Atlético de Suyana en un partido más del torneo clausura de la Liga 1 Max. Los cremas llegan al encuentro tras un par de semanas de para por las eliminatorias sudamericanas 20-26. El último partido que tuvieron Universitario lo ganó por un tanto a cero a la César Vallejo. William Riveros tuvo la oportunidad de anotar un gol del triunfo en la portería rival a los nueve minutos de iniciado el partido. Los dirigidos por Fabián Bustos ejecutaron 12 remates de los cuales 5 fueron a la portería rival. En total tuvieron 44% de posesión del balón. Con este resultado Universitario se ubica en el segundo lugar del torneo clausura con 18 puntos. En sus últimos 5 partidos oficiales la U ganó 3 encuentros ante la Vallejo, Garcilaso y UTC. Además ha empatado 2 con 3 por Huancayo y Cusco Fútbol Club. Por su parte los de Alianza Atlético ganaron en su último partido frente a Atlético Grau de local. En dicho duelo los dirigidos por Gerardo Amelí tuvieron el 46% de posesión del balón. Además ejecutaron 9 remates de los cuales solo 3 fueron al arco. Este fin de semana veremos como separan en la cancha ambas escuadras para diputar un partido más del torneo clausura.